Bienvenidos, bienvenidos a este zoológico donde existen monos y gorilas que hacen cosas impresionantes jamás vistas Oiga Polo, ¿cuánto vale la entrada para el zoológico? Quiero ver qué hacen esos gorilas La entrada a este zoológico te vale 300 mil pesos para que puedas ver cosas que nunca has visto en esta vida 300 mil pesos Polo, eso sí está caro Quiero ver qué es lo que hacen esos monos Tómeme Tranquilo que no vas a perder tu plata Ninetrap É, tu eres Vivo Me...? Tu eres Vivo No... Tu eres Vivo ¡Gracias por ver el video!